Buenos días, tardes, noches chicos y chicas, un gusto tenerles por acá. Mi nombre es Clara Solís, soy profesora de razonamiento verbal del curso de admisión al TEC de la Academia Pitalógica. Estamos ya en semana 9, ya algunos han hecho el examen, a otros aquí estamos, ¿verdad? Entonces yo no quiero pues ponerles muchos ejercicios, más que ya hemos hecho dos exámenes completos. Entonces el tercer examen no lo subí al drive, sino que agarré uno de estos ejercicios para esta clase y para la que sigue. Entonces son estos cinco ejercicios los que vamos a ver hoy, son cortitos, un poquito variados, para ya llevarnos unas últimas ideas y ya pues ya quedan, ¿verdad chicos? Que no quiero tampoco saturarlos ya a esas alturas con mucha información, ya los temas los hemos visto. Ok, entonces bueno, pues igualmente puede que haya una cosilla aquí otra que cambie de un ejercicio a otro, pero en general vamos muy parecido. Ok, acuérdense entonces agarrar este primer ejercicio, pausenlo, léanlo y lo resuelven. Espero que ya los que están aquí sea porque ya lo resolvieron, porque aquí ya vamos a corroborar o comparar nuestras respuestas. Ok, me dice C52. Acuérdense primero la pregunta, ¿qué palabras completan el enunciado con un sentido lógico? Acuérdense, tengo que usar mi lógica. No solamente, acuérdense que es su propia lógica, sino pensar en la lógica en general y pensar como cuando dicen, esos de 100 latinos dijeron o así, o sea, como que diría la mayoría. Es ese tipo de lógica que tienen como que sacar. Entonces me dice, voy poniendo de una vez las palabras para ver cuál nos va calzando más. Dice, hay personas que se caracterizan por sus, voy a poner locuras y excesos, mientras que hay otras que solo viven en la sensatez y realidad. Ah, ok, aquí el texto, ¿verdad? Además, si puedo ver también de qué me va tratando, ¿verdad? Dice, hay personas que se caracterizan por sus, una y otra cosa, mientras que hay otras que solo viven en la sensatez y en la realidad. O sea, ¿qué me está haciendo? Si ustedes ven este mientras, me está diciendo aquí que me va a decir lo contrario. O sea, hay personas que viven de una manera, pero hay otras que viven de otra. Por ejemplo, hay personas que viven en lugares fríos y hay personas que viven en lugares calientes. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es esa comparativa? Sensatez y realidad. Entonces, ¿qué quiere elegir dicho de mí? ¿Qué quiere este sentido lógico? Que yo vaya buscando, como decir, los antónimos por este mientras. Este mientras es el que me hace a mí todo, ¿verdad? Es como decir un pero, ¿verdad? Como decir. Entonces, otro ejemplo. Hay personas que toman el café frío. Hay personas que toman el café caliente. O usando el mientras. Hay personas que les gusta el café frío, mientras que hay personas que les gusta caliente. Entonces, es como que me está diciendo lo contrario. No sé si ya lo derraron por ahí. Entonces, buscando yo, ¿verdad? Sensatez y locuras. Puede ser, ¿verdad? Si tiene como una persona sensata, como calmada, ¿verdad? Y una con locuras, pues sí es como más extrovertida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estas locuras podría ser, ¿verdad? Que hay algunas que te dicen por sus locuras. Podría ser. Pero en realidad hay excesos. No va tan de la mano. No va así como que sean los antónimos o los contrarios. No tanto. Creo que puede haber una mejor. Bueno, sensatez y objetivos no son contrarios, ¿verdad? Y realidad y sueños podría ser que sí. Como si estamos hablando de la realidad y de los sueños. Esta sí podría ser, ¿verdad? Pero objetivos no. Entonces, ya me lo descarta. Precauciones y sensatez, ¿no? Esto es lo mismo, ¿verdad? Una persona sensata es una persona que es precavida. Entonces, no. Torpesas y realidad tampoco. Esa no tiene sentido. Centricidad. Ecéntrico también es como decir a alguien que es extrovertida, ¿verdad? Y sensatez es alguien como más calmado. Entonces, sí tiene sentido. Y fantasías y realidad también tiene sentido. Entonces, mi respuesta es la cuatro. La voy a acomodar en el texto. Hay personas que se caracterizan por sus sensibilidades y fantasías. Mientras que hay otras que solo viven en la sensatez y la realidad. Tiene todo sentido. Pueden colocar cada una de ellas, ¿verdad? Y recordar, ¿verdad? Que si se nos hace parecido, aplicarlo de la más. Estos ejercicios tienen mucho de eso, ¿verdad? Que puede haber varias ahí que pueden ser como correctas. Ok. Dame un momentito aquí porque el mouse no me quiere volver a esa pantalla. Veanlo ahí brincando. Mouse, vuélvete. Fuiste para la otra pantalla. Vamos a ver. Ya, ya, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Ya, ya volvió, ya volvió. Es que estaba con el lápiz para escribirles. A ver, voy a bajarla un poquito más. Ok. Pausenla, realicen esta otra y ya venimos a resolver. Para que ustedes corroboren. Espero que ya la hayan pausado, ya la hayan resuelto. Y pues vamos nada más a corroborar. Me dice aquí cuáles palabras completan el párrafo con sentido lógico. Lo mismo, sentido lógico, pero acuérdense que está de sentido lógico, pues a veces cambia un poquito. Bravo, estos mismos textos cortos, medianos. Ok, me dice entonces. Hoy la definición de algo se ha ensanchado, o sea, como que se ha, vamos a ver, se ha hecho como más grande, ensanchado, es como que se abre. Desde la noción tradicional de saber leer y escribir hasta incluir la algo de aprender, comprender e interactuar con la tecnología de manera significativa. Acuérdense que si lo ocupamos podemos decirnos aquí, escribir en un ladito, de qué es que nos habla. Me parece que nos está hablando, ¿verdad? Como de un tipo de aprender algo, ¿verdad? Aquí me dice aprender, ¿verdad? Me habla como de algún tipo de clases, sabe leer y escribir, ¿verdad? Hasta la tecnología, ¿verdad? También me habla. Entonces, va a estar hablando como de algo de clases, como de algo de aprendizaje, así, ¿verdad? Ok, de aprender. Digamos que cualquiera de esas, educación, enseñanza, alfabetismo, aprendizaje, va más o menos por ahí, ¿verdad? Entonces voy a ir poniendo cada una a ver cuál tiene más sentido. Dice, hoy la definición de educación se ha ensanchado desde la noción tradicional de saber leer y escribir. Aquí, no sé, creo que educación, ¿verdad? No solamente ni antes ni ahora se basa solamente en leer y escribir, ¿verdad? Porque a veces hablamos de educación y también hablamos, pues, de otras cosas, ¿verdad? Entonces yo diría que esta puede ser, pero podría haber una mejor más o menos. Hasta incluir la práctica de aprender. Aquí está raro, ¿verdad? La práctica de aprender no suena muy lógico. Comprender, interactuar con la tecnología de manera significativa. Descarto la uno. No me suena como que calce muy bien con lo que me está diciendo. Los términos en sí no están del todo mal, pero no suena como muy lógico. Recuerden, eso es el sentido lógico a la hora de hacer su razonamiento verbal. Voy con la dos. Hoy la definición de enseñanza se ha ensanchado desde la noción tradicional de saber leer y escribir. Ok, aquí hay una cosa, ¿verdad? La definición de enseñanza es que yo enseño. Y a la hora que me habla, me dice, además, de yo saber. Entonces ahí hay una contradicción, ¿verdad? Porque la definición de enseñanza es que le enseñamos a alguien. Y ya, pues, de saber es que más bien me enseñan a mí. Entonces, no sé, si hoy la definición de enseñar mezcla, no sé, ahí está raro. Ni siquiera cabe como con la redacción muy bien, la verdad. Entonces ahí también como que se va quitando, ¿verdad? Vamos a ver, de saber y leer y escribir, perdón, hasta incluir la habilidad de aprender. Aprender no es como tanto una habilidad como tal, o sea, más o menos, más o menos, sí, más o menos, no, ¿verdad? Pero aprender, pues, sí, es algo que uno va sacando, no sé, no es tanto como algo de habilidad. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Por allí, pero tampoco, pues, calza mucho. Voy con la tres. Hoy la definición de alfabetismo, ¿verdad? Alfabetismo, sí, es saber leer y escribir desde tiempos, como decir, más tradicionales, ¿verdad? Ahora, pues, se utiliza otras cosas, ¿verdad? Para también lo que es el alfabetismo. Como cuando hablan de que alguien es analfabeta. Casi siempre dices que no sabe leer o escribir, pero también puede implicar otras cosas. Entonces, aquí sí va calzando con lo que me dice leer y escribir, ¿verdad? Pues hoy la definición de alfabetismo se ha ensanchado, o sea, que se abre, desde la noción tradicional de saber leer y escribir hasta incluir la capacidad de aprender. Ahora sí, yo puedo tener la capacidad o no de aprender y puedo entrenarla para que ella sea mayor. Entonces, esta sí me calza en ver la capacidad de aprender, comprender, interactuar con la tecnología de manera significativa. Esta tiene más lógica. Voy con la cuatro. Hoy la definición de aprendizaje se ha ensanchado desde la noción tradicional de saber leer y escribir. Ahí tampoco. Porque aprendizaje puede ser que sí, sea un aprendizaje sobre leer y escribir. Puede que sea un aprendizaje, no sé, de pintar una pared o pintar un lienzo, o que yo aprenda a cocinar, o que yo aprenda a hacer una casa. Entonces, ahí también, ¿verdad? Como que no tiene mucho sentido. Y me dice, entonces, hasta incluir la competencia de aprender y pues tampoco, ¿verdad? Aprender no tiene como mucho que ver con la competencia. Entonces, la opción que tendría más sentido, igual acuérdense que si respuesta, pues aplican lo de la más, ¿verdad? De cuál tiene más sentido lógico, más sentido para ustedes. Tomándolo en cuenta de una razón general. O sea, como si varias personas lo dijeran y de un puesto de vista general. Porque la lógica es general. No es la lógica de mi lógica. Sino la lógica de todos. Entonces, la opción correcta es la razón. Por eso significa que si hay dudas en el ejercicio anterior o en este, me contactan para apoyarles. Vamos con la siguiente. Acuérdense que aquí no van en orden porque yo agarré unas para más o menos tener un poco de variedad. ¿Verdad? Entre lo que se hace más o menos en ejercicio o en otro, que me están pidiendo, o los textos en sí, ¿verdad? Entonces, por eso van así como salteadas. Acuérdense entonces, ponenle pausa, realicenlo a ustedes y vienen a corroborar. Espero que ya le haya puesto pausa y pues vengan nada más a corroborar sus respuestas. Me dice entonces, según el texto anterior, ¿cuál palabra sintetiza los términos rollados? Acuérdense que sintetizar es englobar. O sea, meterlo en un globo. Englobar. O sea, que aquí estén las otras. Son tres. Entonces, yo ocupo una palabra que esté aquí grande, donde yo pueda meter esas otras tres. Puede ser que yo igual lo puedo ir como cambiando en el texto y que no pierda como su sentido. Casi siempre en estos igual se utiliza la más o más, ¿verdad? Hay que ver cuál palabra me acomoda. Por eso yo ocupo con usar el significado de las palabras. Puedo írmela jugando y más o menos en el menos se tratando de sacarla, ¿verdad? Y pues ahí también haciendo el descarte para poder llegar a la conclusión, ¿verdad? Hay gente de manera de hacerlo si yo no me conozco bien la situación. Puedo descartar, puedo tratar de sacar las palabras, sacar por lo menos las que me sé. Si yo digo, ah, bueno, yo sé que es, por ejemplo, sagaz. Y yo digo, ah, pues no, sagaz, sí sé que esa es incorrecta. Entonces, ya yo puedo por lo menos descartar una que ya yo sé que es incorrecta. Y aunque sea ser del domar y del doping hueco en las que me quedan, ¿verdad? Pero siempre traten de poner alguna, ¿verdad? Quien quita y lo peguen. En ese tipo es que a veces uno no se conoce bien las determinaciones de una palabra. O su significado. Entonces dice, el chiste es un dicho breve, agudo y gracioso. Entonces, ¿qué es breve? Que es cortito, ¿verdad? Agudo es como decir que da en el blanco, que es una chispa. Y gracioso, pues, qué divertido, ¿verdad? Que surge espontáneamente, o sea, que surgen de un momento a otro, del pueblo. Algunos investigadores y autores lo recopilan para su publicación. O sea, que hay gente que lo agarra y lo guarda y lo publica, ¿verdad? Dice que es la torre de 2005. Entonces, voy a ir cambiando. Y entonces, el chiste es un dicho sagaz que surge espontáneamente. Bueno, aquí podemos seguir, ¿verdad? Pero yo ocupo hasta aquí, ¿verdad? O sea, si ya me lo acuerdo, no necesito seguir leyendo. O por ver si sagaz puede reemplazar esas tres palabras. Sagaz es como decir a alguien hábil. Y bueno, alguien hábil puede que haga un chiste breve, puede que lo haga acertado, pero tal vez no precisamente gracioso. O sea, siento que ahí se pueden quedar por fuera, ¿verdad? Como una persona hábil. Puede que sí lo logre hacer, pero puede que no, ¿verdad? Porque depende hacia qué lado va su habilidad, ¿verdad? Puede que sea hábil haciendo chistes cortos. Puede que sea hábil haciendo chistes atinados, que sería lo más, ¿verdad? Lo de agudo. Hábil va más que todo hacia este de agudo. Pero no, pues no sabemos si también hacia breve y gracioso. Entonces, creo que le falta. Sagaz, no me parece que sea lo mejor. Burlesco, no, ¿verdad? Puede ser gracioso y no definitivamente tiene que ser burlesco, ¿verdad? Puede ser algo gracioso, pero que no se esté burlando de alguien. Lo mismo no tiene que ver con breve ni con algo. Entonces, no. Ingenioso, ¿sí? Si yo soy una persona ingeniosa, ahora ingenioso es que tengo ingenio, que soy inteligente, que soy creativo, que soy una chispa también. Entonces, si yo soy ingenioso, sí puedo hacer, ¿verdad? Muchas cosas. Puedo hacer el chiste sea breve, utilizando mi inteligencia, puedo que sea agudo o ágil, pero utilizando ese ingenio. Y lo mismo con lo gracioso. Entonces, ingenioso sí me parece muy bien. Y perpizcas es igualmente alguien que sea hábil, alguien que sepa jugársela. Pero igual, ingenioso le gana. Ingenioso es más, porque ingenioso tiene más cualidades que perpizcas, que es nada más como ser hábil. Pasa lo mismo que con sagaz o perpizcas, entonces no. Sería la opción 3. Puede ser que si hay dudas, me escriben. Pasemos a la siguiente y penúltima del día de hoy. Puede ser, pausenla, realicenla y vienen a corroborar sus respuestas. Espero que ya hayan pausado y pues ya vamos a corroborar. Igualmente, esta es de englobar, pero aquí las palabras no están juntas, están por separado. Entonces, puede que yo ponga la misma palabra en las tres partes, a ver si va. Primero, acuérdense que tengo que saber igual de qué van esas palabras, ¿verdad? Para hacerme ahí un poquito, ¿verdad? La idea. Porque lo mismo, aquí engloba, ¿verdad? Lo mismo entonces que sintetiza, ¿verdad? Pueden usar esos dos términos o resumen. También es otra vez que usan para esos términos, ¿verdad? Acuérdense que entonces es como un globito y donde yo tengo que meter las otras y pues ahí tienen que jugársela. Es decir, como caber y tienen que tener sentido con la palabra que me piden. Entonces, bueno, voy a leerlo así normal y veo a ver entonces de qué me va tratando el texto, que es muy importante también. Hacerme yo misma un resumen o una idea de qué es lo que habla el texto. Dice, el rasgo más notable del sitio es su... Ok, el del sitio que me está hablando, ¿verdad? De que hay un lugar y que tiene un rasgo notable, ¿verdad? Algo importante. Es su extraordinaria, o sea, que es como... ¡Wow! ¿Verdad? Fuera de lo común. Arquitectura. Que tomando elementos de grupos ajenos y amalgamándolos. Esto amalgamándonos es como cuando uno agarra unas plasticinas, ¿verdad? Y las une todas. Eso es así, como que uno junta varias cosas y las une. ¡Uy, perdón! Se me cayó el lápiz. Entonces, que uno agarra varias cosas y las une. Eso es una amalgama. Uno agarra así varios elementos, como las pastelinas de colores. Que uno cuando estaba chiquitillo, no sé si ustedes estudiaron pastelinas de colores. Y las hacía una bolita y después quedaba un color ahí todo fecho. Entonces, más o menos, esto es como la amalgama. Que dice, con sus propias creaciones, logró un estilo original e inconfundible. Ok, entonces tengo estas características que a mí me interesan. Es extraordinario, es algo fuera de lo común. Original, algo que es propio, ¿verdad? De eso. Como cuando le dicen a ustedes, sea original, no sea como los demás. E inconfundible es que no se confunde. Por ejemplo, cuando alguien, no sé qué les digo. O usa un accesorio en el pelo, por decir algo. Una pinchita, o una diadema. Y dice, ay, es que usted no se me confunde. Porque usted siempre con eso resalta. O por ejemplo, unos zapatos rojos. Entonces usted dice, ah, sí, no se me confunde. Porque yo sé que es la persona que anda en un zapato rojo. Entonces, o no sé si han visto que a los niños a veces les ponen un globo con él y una manita. Entonces usted dice, ah, sí, no se me confunde. Porque si se me pierde, yo me aludito de lejos donde va. Entonces ya voy a estar de niño. Ahí está. De verdad. Entonces vamos a ver cuál me sirve. De verdad. En este caso tengo, en el caso de peculiar. Vamos a ver. Peculiar es algo que es como decir original. De verdad. Algo que pocos tienen. Pero algo peculiar no precisamente es algo extraordinario. ¿Verdad? Es más que todo como algo peculiar. Tal vez algo inconfundible. Más que todo hacia el lado de original. Entonces no le falta, ¿verdad? Y acuérdense que las tres palabras tienen que estar contempladas en una sola palabra. Es como resumirlos. ¿Ok? Tengo distintivo, ¿verdad? Algo extraordinario es algo que lo distingue, ¿verdad? Distintivo es de distinguirse uno, ¿verdad? O algo que se distingue. Entonces, eso sí. Alguien se puede distinguir por algo extraordinario, ser original e inconfundible. Está así, ¿verdad? Prodigiosa. Prodigiosa es como cuando dicen un niño prodigio. O sea, que resalta sobre los demás, ¿verdad? Que tiene algo que lo hace resaltar. Entonces, ¿extraordinario? Pues sí, pero no precisamente por ser un prodigio, ¿verdad? Porque, digamos, alguien prodigioso es como que tiene algo como fuera completamente de lo común. Pero va como más allá, digamos, que extraordinario como tal. Entonces, como que más bien esto es más que extraordinario. Original, no precisamente, porque prodigio puede ser que varios tengan el niño prodigio. Como cuando alguien es bueno en matemáticas. Le dicen, es un niño prodigio, pero así hay varios, ¿verdad? E inconfundible no tiene nada que ver tampoco con prodigioso, entonces, ¿no? Sobresaliente. Algo extraordinario, digamos que sí puede sobresalir. Pero no me están comparando esta arquitectura ni este sitio con otros, como para decirme que sobresale. Entonces, puede ser extraordinario, ¿verdad? Si está dentro de varios extraordinarios, no va a sobresalir, ¿verdad? Original, puede que sí, puede que no. Pasa lo mismo. E inconfundible, ¿verdad? Como diría, tal vez sí un poquito más. Digamos que tal vez podría estar la más más entre distintiva y sobresaliente. Pero me parece que gana más lo de la distinción, porque me está hablando de cómo es ese edificio y que tiene esas cualidades, ¿verdad? Entonces, yo me iría más por distintiva que sobresaliente, pero sobresaliente está ahí más o menos, digamos. Entonces, que aplico la más más para llegar hacia lo distintivo. ¿Por qué? Porque sobresaliente no me lo está comparando con otras. Pues, para que sobresalga, tiene que estar como comparándome y diciendo que es mejor que otras, ¿verdad? En cambio, el distintivo es nada más que me está diciendo que es diferente a otros, pero no que es más. Digamos, sobresaliente es como que es mejor que otros. Pero para eso tuvieran que comparármelo. En cambio, el distintivo es como eso de que nada más me dice es diferente. Por ciertas razones que ahí me comentan, ¿verdad? Que es extraordinario, original, inconfundible. Entonces, la opción correcta es la dos. Pasemos a nuestra última pregunta. Acuérdense que si hay dudas, me escriben en algo así. Hay un textito más larguito. Pausenlo, realícenlo. Y venimos a resolverlo. Voy a tomar agua mucho estanto. Espero que ya lo hayan pausado. Lo hayan resuelto. Y vamos nada más a corroborar. Me dan enunciados, ¿verdad? Cuatro enunciados. Y me dice, según el texto, ¿cuáles son los efectos del cine en el público? O sea, de estas cuatro, ¿cuáles me dice el texto que son efectos del cine en el público? Un efecto es algo que se produce, algo que se provoca. Entonces, me dice, el cine permite la reunión de personas en distintos estados sociales en un mismo lugar. Y aquí hay algo que se produce, ¿verdad? Que hay personas en un mismo lugar, ¿verdad? Distintos estrados sociales en un mismo lugar. Esto ayuda al público a identificarse como colectivo y a generar catarsis frente a los hechos que han marcado su historia. Entonces, aquí hay otros efectos que es identificarse como un colectivo y este de la catarsis frente a los hechos. Bueno, que han marcado, si quieren, todo ahí lo de su historia. Catarsis es como un tipo de que algo se desborda, como una reflexión o algo así, ¿verdad? Dice, son muchas las películas, son diversas sus intenciones, o sea, la intención de cada película. Pero cuando el espectador se enfrenta con un filme que lo conmueve, que cuenta con una narrativa que expone una problemática, entonces la experiencia cinematográfica se convierte en un ejercicio sociológico y psicológico. Ok, aquí me habla un poquito más, pero creo que no me habla realmente como ejemplo, simplemente como que me agarra un poquito lo de arriba, ¿verdad? De esto de la catarsis, sí, es el modelo psicológico, ¿verdad? Que me pone a mí como a pensar, como a reflexionar en ello, ¿verdad? Y lo sociológico, ¿verdad? En esto de los estrados de la gente que se pone en un mismo lugar, sin importar, es como decir, su procedencia un poquito, ¿verdad? Esto es de Arbeláez 2018. Entonces voy a ver cada una de ellas, ¿verdad? A ver dónde encuentro yo eso que me dice el texto, esos efectos que se producen en las personas, ¿verdad? El cine, que produce el cine en las personas. Entonces voy a ver, pues, cada uno de ellos. Me dice la primera, crear una identidad cultural colectiva. Eso sí, ¿verdad? Lo de que las personas dicen identificarse como colectivo. Eso es, crear una identidad cultural colectiva. Muy bien. La B me dice, hacer una crítica sobre la realidad social. No me habla de críticas, ¿verdad? Entonces, no. Sensibilizar sobre las experiencias de la vida. Y eso sí, ¿verdad? Esto de la catarsis. A generar catarsis frente a los hechos que han marcado su historia. ¿Verdad? Eso es una reflexión o sensibilizarse con lo que sucede en la película, ¿verdad? Entonces, es así. La D me dice, educar al público sobre la vida en sociedad. No me dice nada de educar. Entonces, no. Entonces, correctas tengo. A y C. Y es la opción 2, la correcta. Bueno, chiquis. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Bastante cortita. No quiero tampoco meterles mucha materia. Sino simplemente repasar un poquito para que no se nos olvide. Y pues estar ahí como al día. Espero que me les vaya muy bien. Recuerden que el examen está relajados. No ir muy llenos. Tampoco ir con hambre. Más o menos, ¿verdad? Y pues que muchísimos éxitos. Recuerden que el examen no es el fin del mundo. Y que es nada más ir a hacer un examen y listo, ¿verdad? Que me les vaya súper, súper bien. La verdad que es lo mejor de los éxitos. Hasta luego. Y recuerden que aún nos queda una clasecita más. Que me les vaya muy bien de nuevo. Y de nuevo hasta luego porque se me ha olvidado ese comentario. Que tengan un bonito fin de semana.